Bueno, soy Eduardo Balán de una organización que se llama El Culebrón Timbal que es una organización que ya tiene casi 30 años estamos en la zona del cuartel quinto empezamos siendo un grupo de rock, cómic y teatro y con el tiempo se fue armando todo un colectivo con el cual construimos un centro cultural, una radio y una escuela de arte para los pibes del barrio y hace 3 años que tenemos una escuela primaria con orientación en cultura comunitaria tenemos hasta cuarto grado, vamos agregando un grado por año el cuarto año va y ese es el corazón del trabajo que hacemos en la localidad de cuartel quinto en Moreno pero bueno, en el transcurso de estos 30 años nos fuimos vertebrando con organizaciones de la Argentina y de Latinoamérica que tenían el mismo perfil nuestro y fuimos armando este movimiento latinoamericano y argentino de cultura viva comunitaria Bien, acabamos de hacer el cierre del círculo de palabras de este encuentro plurinacional y federal acá en Ciudad Parque decime qué podés sacar en limpio de lo que fue este encuentro ¿con qué te volvés? Mirá, me voy un poco con la... ahora tenemos un desafío muy grande en un par de meses que es que vamos a hacer un congreso nacional el anterior congreso nacional y federal, digamos fue en Paraná en el 2022 ahora en un par de meses vamos a hacer el segundo que es en Santiago del Estero y que es un desafío enorme porque lo hacemos en un contexto muy distinto el gobierno nacional hoy apunta a destruir todo lo comunitario en ese sentido la tenemos medio difícil pero hoy lo que se notó es que hay mucha energía mucha confianza como para lograr que volvamos a estar de las 23 provincias todas las redes de cultura comunitaria en Santiago del Estero y podamos seguir haciendo crecer este movimiento para... un poco la idea es ir fortaleciendo un actor social que pueda presentarle a la sociedad un modelo de desarrollo distinto que no sea del extractivismo, del autoritarismo sino que tenga que ver con con lo que nosotros llamamos comunas del buen vivir o sea, lugares... y me permito compararlo con lo que está pasando un poco acá en Villa Ciudad Parque es decir, localidades en donde de algún modo se trata de justamente tener una comunidad ambientalmente sana socialmente justa económicamente sostenible y... no me acuerdo cuál es... culturalmente diversa y culturalmente diversa, ¿no? bueno, esa cuestión creemos que hay que desarrollarlo en todo el país y para eso hay que crear una cultura distinta la cultura comunitaria bien, ¿algo que te ha parecido que tuvo poco tiempo o poco lugar en el encuentro y que te hubiese gustado que se trabaje más? sí, sí, hay un montón de temas el tema central es que es que solamente se puede se puede construir un movimiento así sí, sí aceptamos que tenemos que tener otra teoría en la cabeza de cómo se puede construir algo popular venimos muy formateados con una idea medio, entre comillas que, digamos, que tiene que ver un poco sobre todo los que venimos de la izquierda tenemos una cosa de la ley del más fuerte de imponer los cambios que lo tenemos un poco adentro y el tema es cómo hacer cómo construir una una política más colaborativa de emancipación no competitiva ni corporativa o sea, una forma distinta de ver la economía, la cultura y la política y eso todavía estamos haciendo los palotes de esa política nueva nos sale muy de adentro la cuestión de de querer este imponer la idea correcta de ganar en los argumentos qué sé yo un montón de de pavadas que al final nos terminan dividiendo más de lo que nos pueden juntar en un barrio con el resto de los vecinos ¿no? bueno, muchísimas gracias a Eduardo no, gracias a ustedes y felicitaciones por todo lo que están haciendo acá en Villa Ciudad Parque gracias